Y empezamos con este juego de la pool número 4, de Ute Sato, contra SCBET, por alguna razón no me estoy escuchando, me acabo de dar cuenta, creo que la pasada que comenté no se comentó si fue nada. Y ya estamos en este juego de la pool número 4, Ute Sato, contra SCBET, un juego bastante interesante. Estamos viendo a un sato con un poco de dificultades para hacer daño, a hacer pros en PC, Beto manteniendo un poco de alba, este es muy bueno. Sin embargo, está un poco manteniendo la carga de Sato, agarrando un montón del escenario, pero se está colocando un poco con sus hijos, con sus smashes. Ahí se nos va, pensábamos que pasamos más, pero no, se decidió ir a un juego aéreo. Beto mantenido todavía el escenario con el escenario, poniéndoselo hacia afuera. Las personas llegaron con la concreta de Beto. Beto intentando regresar, se nos fue, se nos juegue desde este spank de parte de Sato. Estaba muy, pero muy inteligente en una vez de Sato. Sabe que está en porcentaje complicada, así que mantiene su distancia sobre el entrenamiento del escenario. Manteniendo sus homos, el t-t-t-t-t no resale. Continuando poco a poco, y hace daño a Beto. Se nos puede columbar, pero todavía no se tiene porcentaje de Sato, pero no están tanto. El neutral está a favor de este Sato. Pero este Beto empezó a desplegar. Empieza a desplegar y no deja lo bajado todavía. Sabe que cualquiera él, posiblemente como uno presionó más este Sato. Le llegué a verlo en qué manera efectiva. Se recupera, se recupera, se recupera. Se recupera, se recupera. Esa paciencia de Sato, tu asaparte bien. ¡Uf! ¡Casi! ¿Se van? ¿Por qué uno se nos va? Porque uno se nos va a Sato. Se me anima a nuestro personaje de Sato. Si parece, ya que hay en los brazos. ¿Cómo vas a conectar? Tienes que hacer un buen brazo. Tienes que hacer algo inteligente para tratar de estos brazos de Sato. Se nos va de Sato. Se nos va de Sato. Oye Sato, ¿yo puedo escuchar a Chara que lo que estoy diciendo? ¿Y vos? En teoría, no. Es que como el audio... Ah, ok. Es que si yo no me estoy escuchando porque no me estoy escuchando porque no me estoy escuchando. Ok, ok. Ahí solo se escucha el otro. Va, va, va. Excelente, excelente. ¡Primero peor para Sato! Y vemos un counterfeit. Un counterfeit de este... Beto yendo a su main, su fiel amigo, compañero, patitas, yochocho. 3, 2, 1, go! ¡Nos vamos a ver en este segundo juego! A favor de Sato todavía. Sato mantiene el control del Dish con estos shurikens. Con la paciencia de toda la paciencia en el mundo. Digna de un... de... 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 de Megamart, como lo es él. Este... de Beto... Con lo que nos vemos es un poco de esos. ¿Eh? 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 Doble, doble. Ah, ah. Ups. Jajaja. Nos estamos escuchando dos. Nos estamos escuchando dos. Nos estamos escuchando dos. Pero ya estamos de vuelta. Pero ya estamos de vuelta. Este es el juego más parejo. Cualquiera de los dos puede generar un daño significativo para quitar esto. Sin embargo, estos dos personajes no tienen la habilidad de matar tan prano. Yo sí salves, pero... Pero vamos, no sé. Sí, sí, sí. Qué buen... Qué buen... Qué buen luchado de parte de... Exacto. Manteniendo a... A Beto de la raya. Afuera. Lo saca todavía bien. A Beto intentando regresar a la forma segura. Se nos fue con ese... Sourspot de Opsmash. Bastante... Fuera de lado de lo común. Este Beto sabe que... Tener que... Sacar el... Una vez a esa... Exacto. Para poder mantener ese... Ese juego control al librado. Pero... Este es Asato. Repieza meterle unos combos muy... Muy hermosos. ¡Wow! ¡Hasta le daño cada vez más a este... A este... A este... A este... Beto. Huevito. ¡Vamos más! ¡Uff! No. Sí, se nos va. Este juego todavía no es de nadie. Además de nuestro caballero. Veamos que controlar el control de la mano delante, eso es Sato manteniendo el control de la esquina que hace bien, no dejando a este Beto respirar, casi así. Sato manteniendo fuera a Beto de manera muy concisa, Beto tiene que plancarse bien y empezar a jugar un poco más seguro, pero Sato aprovechando todos los ataques que nos están conectando. Buscando hacer daño con el Downer de Yoshi y sabemos que es uno de los ataques que más dañan más que va a hacer. Sowers de nuevo, los demás personas que nos hicieron para quitarle esto como una visada. ¿Cómo puede ser Sato? ¿Si se aplica? ¿O se mantiene fuera todavía? Estamos en una situación complicada, Dex Shades. Sato maravió todo el día afuera, este Beto guardando de forma inteligente su salto, pensábamos que estaba muerto. Sato es buscando ya quitar el stock con un Smash. Sato no le conecta el Smash, ese era suficiente para matar a ese Smash, ese era suficiente. Pero no lo logró, lo logró, pero no lo logró, pero no lo logró. Luego bastante paciencia de parte de los dos. Uptrow, se nos va. Se nos va. No, 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 no. Está gordito el dinosaurio. Con cualquiera de ellos se nos puede ir el Beto. Sin embargo, tiene factor Rage. Puede tenerlo a su Smash, por favor. Si lo sube, puede mancar bien. Si lo sube, puede mancar bien. Aprovechando ese armo de su salto. Uptrow. Y se nos fue. Se nos fue, damas y caballeros. Este es el 4-2-0 a favor de Upt. Sato.